Yo pedí algo para todos Se me burlan perdiendo Espera, espera, no dejes de grabar No, no, espera Qué hermoso esto, cómo amo esto que es Mira, mira No No Oh Oh, Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Fumar es bueno para la salud y tus pulmones Si no te mueres de cáncer a esto, no vives lo suficiente Oh, Dios ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es que para tener los huevos a hacer eso, así es como que puta. ¿Pulgar? Ya estamos regresando. No, no, no. Espera, espera, no le pares, no le pares. Se ve hermoso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya me venía a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.